¿Alguna vez te trataron de, como decíamos en Coba, de meterte una cañona o un con fuerza, aprovechándose de tu... ¿Cuándo te ves tú activo y con esa energía? Realmente, conténtame. Mira hacia el futuro y hasta qué edad tú quieres verte así como... Ese es mi momento para yo ser mujer, para ser putonga, para sacar todo lo que normalmente uno no puede sacar vestido de hombre, porque si no ya te ves lo que pienso yo y se respeta, ya te ves ridículo. ¿Alguna vez a ti te pasó por la cabeza, inclusive en alguno de esos trabajos, que llegarías a ser una persona que pudieras arrastrar masas, que pudieras influenciar de cierta manera en la vida de tantas personas? Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Hoy tengo en el patio a uno de los rostros más alegres que han pasado por aquí. Con solo mirarlo, te entra una paz, que es la paz que transmite él. Tiene 30 años, pero parece de 15. No sé cómo lo hace, pero hoy vamos a estar hablando en el patio con Randy Pollito Tropical. ¿Cómo me quedó eso? Me parezco de 15 porque es el colágeno. El colágeno... De el colágeno vamos a hablar ahorita. Ok. Hace, a ver, te voy a hacer la pregunta a ti. ¿Te recuerdas la última vez que hablamos en una conversación? En el parque. ¿En qué parque? En Cuba, no sé. No sé, a mí no me pregunten si es cómodo, los votos saben esas cosas a mí. Bueno, eso fue en el parque de la calle G en el año 2016, en el mes de diciembre. Está aquí. Vamos a ver cuánto ha cambiado Pollito desde aquel día para acá. Mira para allá. Por aquí por la calle y bueno, no es por nada, pero debíamos mucho la atención de la parte de atrás. Sí, Pollito. Hazme una pasarela hasta el banco y regrésame, por favor. Él es malísimo, malísimo. Qué fuerte. Eres dengue en persona. ¿Cuánto pesabas ahí? A ver, yo nunca me he pasado en ese entonces, ¿no? Yo nunca me pasaba de 130 libras. Hasta un tiempo que descubrí una pastilla, se llama desametasona. Sí. Y eso es lo único que me ha hecho a mí subir de peso, porque es que yo no tengo apetito. Y siempre he sido flaco porque no tengo apetito. No lo tengo, no lo tengo. He tomado todo de Bolivia. ¿Cómo se llama esa la pastilla? Desametasona. No, pero ahora sale una que es más efectiva. Ah, no, no quiero otra. No, pero esa es buena. Se llama métete la enterona. Desametasona, me abren el apetito, me lo como todo y engordé. Ya es todo. Bueno, qué bueno que hayan pasado unos cuantos años, porque ya tenía deseo de volver a hablar contigo. El otro día un comentario me puso, tú sabes que a nosotros nos escriben comentarios, me dicen, no, me llama la atención, porque todos tus invitados son amigos tuyos de años. Y bueno, qué culpa tengo yo de tener amistad con mucha gente de tantos años. Imagínate. Pero además lo bueno es que hay testimonio como este que la gente vea que lo de nosotros no es hace dos, tres meses. No, hace muchos años. Qué bueno. Pollo Tropical, tengo una curiosidad. ¿Nunca te han demandado por el nombre? No, porque yo lo compré. ¿Viste? Cuéntame eso. Perra yo. Porque Pollo Tropical estuvo, quería como que demandarme, no, me hicieron una guerrita, porque ellos querían tumbarme en las redes sociales. En ese entonces era Facebook. Y cuando me cerraron Facebook, entonces me hicieron mandar como que la identidad mía. Y yo, bueno, jay, pero yo me llamo Randy. No, me llamo Pollo. Y es Pollito. Y entonces tuve que comprar mi nombre, patentizar mi nombre, entonces mandarlo para ella. Y es Pollito Tropical, no Pollo Tropical. Entonces cuando a mí me dicen, Pollo Tropical, no, 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 no. No, porque no tengo cumpleaños de restaurante. Es Pollito. No te equivoques. ¿Y tú? ¿Has pensado alguna vez de mandarlo a ellos? No, para nada. ¿Para qué? A lo mejor un día compro una franquicia. Uno nunca sabe. Esa franquicia no. Sí, claro. Qué bueno. ¿Nunca te han propuesto o nunca te ha pasado por la cabeza como una colaboración con la cadena? No, la verdad me encantaría. Como la imagen, te imaginas tú en los cartelones. Me encanta. Hay un comercial, hicieron un comercial nuevo hace poco para Pollito Tropical y no sé quién es la persona que hace el comercial, la imagen, y es un señor que sale diciendo, dice no, no puede ser más cubano que eso. ¿Pero por qué no me llamaron a mí para hacer el comercial eso? Está bueno eso. Yo pienso que sí, que sería una buena imagen. Sí, aquí hay una cama que preocupa, por supuesto. Yo pienso que sería un buen negocio para ti y para ellos. Claro. Bueno, aclará mi duda. Ahora sí quiero empezar. Y la otra vez que hablábamos, no te pregunté, ¿dónde nació Randy? En Centro Habana. Me imagino que en el hospital que nace todo el mundo allá. No, no, yo no. Yo no nací ni en Centro Habana, ni en Centro Habana. Matenía obrera, en Matenía de Línea. Ahí nací yo, creo. Bueno, cuéntame, ¿en qué año, en qué mes, qué día que siendo Randy? Coméntame eso. Ok, Randy nació en 3-3-93. Dios. 3-3-93, en Matenía de Línea, supongo. Soy Piscis ascendente de, pero con ascendente de Leo. Oh, duro. Leo muy fuerte, ¿viste? ¿Qué es lo que más tienes tú de Piscis? Yo no tengo mucho de Piscis, tengo más de Leo. ¿Qué es lo que más tienes de Leo? Que el, Leo es, el significado de Leo viene siendo yo soy. Y cuando descubrí eso, que fue hace poco, es, sí, yo, yo, yo tengo, no sé cómo explicarlo, pero yo soy. Tú eres más Leo que Piscis. Yo soy, yo soy, yo no soy Piscis, yo soy más Leo. Y cualquier cosa que, que tú me digas a mí, de Leo soy yo, soy más Leo. Naces en maternidad y te vas a, te llevan de ahí a vivir en qué municipio, en qué barrio? En Centro Habana. ¿En qué barrio de Centro Habana? San Leopoldo. San Rafael, entre Esbacio y Escobar. Oh, la caliente. Sí. ¿Hasta qué año vives ahí? Hasta los nueve años. A los nueve. En 2003 vine para acá. Ya. Sí, bueno, diez años, nueve, diez años, vine para allá. Para nadie es secreto que en los años noventa el tema, la sexualidad en Cuba era un tabú, era un problema, era como se le puede llamar de muchas cosas. Hoy en día es normal. ¿Cuándo se da cuenta Randy de lo que quería hacer en la vida? ¿En qué momento de tu vida? Bueno, chicos, yo no sé todavía, a mis treinta años, no sé lo que quiero hacer en la vida. No sé si quiero ser mujer, travesti, alien, perro, gato, no sé. Pero, mi mamá fue la que me sacó del clóset cuando tenía quince años. Ella fue la que me dijo, me hace falta que estudies, porque era un descarado aquí en la casa, no importa que tú seas pájaro, tú vas a ser con tu culo en un tambor. Lo que te dé la gana, pero, aquí no tiene un descarado, tienes que estudiar. ¿Y qué estudió Randy? Yo hice enfermería, yo estudié enfermería. ¿Qué? ¿Te graduaste? Me gradué, trabajé dos años en una clínica, de doctor primario, hasta que me votaron. Dios, obviamente aquí, ¿no? Aquí, claro. Perfecto. Ahora, ¿fue difícil tu infancia a nosotros tener una sociedad tan machista como sabemos que es la sociedad nuestra? Chicos, la verdad que no es algo que yo me tenga que quejar, porque, como vosotros repito, yo salí de Cuba con nueve años, prácticamente, me crié aquí y aquí es el típico bullying en ese entonces, el mariquita, el pájaro, nada del otro mundo, así que me había afectado, así como que, ay, me quiero quitar la vida. No, no. ¿Tú vivías a tu aire? No, yo vivía bien. Ahora, ¿cuántas veces pudieron haber llamado a tu mamá a la escuela, por ejemplo, para decir, el niño está un poco raro o nunca pasó? No es que el niño era un poquito raro, pero es que el niño hacía las cosas raras, el niño era problemático, el niño era el centro de la atención, el niño tenía problemas, el niño, cállate niño, y por eso llamaban a la mamá, porque el niño no se callaba la boca. ¿Qué siente una persona al romper esa barrera y decirle al mundo quién realmente es y qué realmente es lo que quiere? ¿Qué se siente? Pues de rico, libre, divino, divino. Oye, yo me llevo con mi mamá también y todo gracias a que soy libre y no tengo por qué esconder mi preferencia sexual. No tengo por qué esconderlo y desde ese entonces que mi mamá habló conmigo, mi mamá y yo nos llevamos como que somos amigos, hermanos. Mi mamá se siente al lado mío y de la única forma que tú puedes saber que mi mamá es como que yo le digo mami, porque si no tú no te das cuenta porque hablamos de todo, de todo como sea. La gente que me sigue lo sabe. Sí, yo lo sé. Adora a mi mamá. Yo lo sé. Vamos a ponerle un videito a la gente para que vea más o menos de la relación tuya y de tu mamá cómo van las cosas. Mira para allá. Muchas veces quieren saber cómo fue que tú me sacaste a mí de closet. Te empujé. ¿Cómo enfrenta o cómo fue el cambio de llegar aquí con 10 años de Cuba a Estados Unidos para ti? Por tu forma de ser ¿fue un alivio o fue peor? ¿Cómo fue llegar aquí? Bueno, yo cuando llegué aquí yo me convivía de muchas cosas porque primero nosotros cuando llegamos fuimos a vivir a Alabama. Movil a Alabama estuvimos 3 años viviendo allá y allá la mayoría de los niños la mayoría o sea el 98% todos hablan inglés solamente en la escuela había dos niños que hablaban español y otro que era yo no podía hablar con nadie no podía comunicarme con nadie no tenía muchos no tenía amiguitos los vecinitos así como para compartir no vamos a buscar caramelos en Halloween Christmas nada de eso pero llegaste igual ya tú con 10 años tú estabas definido de quién de quién era y qué querías no sabía si en ese entonces a mí me gustaba una cosa o la otra es decir que sale literalmente a mí no me gusta usar mucho el término pero lo que se dice obviamente salir del clóset nadie puede salir del clóset con menos de 10 años claro que no tú no sabes qué es eso Kuki La Mora tiene un chiste muy bueno que la gente dice vamos a la revelación de sexo y dice no aquí en Estados Unidos tú no sabes el sexo de tu hijo hasta que no termine high school eso es muy bueno yo creo que viene por ahí pero yo creo que si la sociedad como la sociedad de este país es como que es más tolerante a lo que se vivía en Cuba en aquella época y todavía hay muchos prejuicios todavía lo hayan lo que pasa es que no sé en el caso de una persona con 10, 11 años si lo notas si lo percibes o no tu caso no recuerdas haber sentido un cambio para nada para nada es que son las personas en ese entonces ok los niños obviamente te hacen bullying pero una persona mayor un adulto no te va a hacer bullying claro no te va a hacer bullying no te va a decir oye mariconcito ven acá no tú 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 con 10 años antes de salir de Cuba ya tú como que por ejemplo eso mismo que querías ser enfermero ya tenías claro de algo o todavía no tenías no no sabía ni qué quería hacer es decir tú no llegas aquí y como que dices bueno ya estoy en Estados Unidos ahora mamá ahora sí mira ahora sí puedo hacer esto sí puedo estudiar acá para nada todavía no tenías el uso de razón esa como era muy pequeño para nada incluso cuando vine para acá a mí nunca me ha gustado ningún ningún instrumento musical cuando yo llegué aquí que empecé en una escuela allá en Alabama daban clases de violín yo dije me encanta el violín qué lindo el violín ahora mismo el violín es lindo pero no lo tocaría qué bien los gustos cambian sí cada siete años también el paladar amor ya sabes siempre hay que probar todo tipo de cosas y más a los siete años yo que tengo cincuenta y tres cuánto me queda para ahí bueno hace siete años no me gustaba el pulpo siempre hay que probar mira hace siete años no me gustaba el pulpo no me gustaba la langosta ningún marijo ahora los puedo comer hay cosas que hace siete años el paladar cambia cada siete años mi niño instruyete que tu futuro depende de ti así mismo es bueno cuando uno es niño uno vive la vida y no se da cuenta de que lo están mirando claro en qué momento tú comienzas a sentir que tú eras diferente y que la gente te observaba diferente y ya empieza a ser a ser para ti no un problema ni una preocupación sino como tú dijiste wow yo no soy como el resto de las personas en qué momento sentiste 14, 15, 16 como los 13, 14 años en séptimo, octavo yo decía coño algo específico algo específico alguna anécdota que te pasó sí que estuve con una muchachita y no me gustó y no me gustó y yo dije bueno estuve con ella no quiero probarlo de nuevo ya simplemente no me gustó y no me gustó es como que ahora te comas el pulpo y no te guste es lo mismo bueno literalmente es lo mismo porque es un bacalao es como que ay ya continuamos qué bueno entonces ya llega Randy la adolescencia me cuentan por ahí yo estuve averiguando me corrige si estoy equivocado a mí me gusta hacer la tarea que tuviste que hacer muchas cosas antes de llegar a la fama entre esas cosas tuviste que trabajar limpiando tuviste que trabajar coméntame cuántas cosas hizo Pollito antes de llegar a la fama cuando yo terminé de trabajar en la clínica que me botaron me dieron un trabajo limpiando una sucursal de un banco y ahí estuve haciéndolo en ese específico por dos años después en ese entonces conocí a Raulito que fue mi ex esposo y nos mudamos aquí para Miami me trasladaron para acá y estuve trabajando en dos trabajos limpiando por la noche y trabajando por el día por el día yo trabajaba con una agencia de camiones que daba entrada salida esto y lo otro y por la noche hacía lo mismo y entonces estuve en ese trabajo manteniendo los dos como por cuatro años por la noche y por la mañana o sea de seis de la mañana a tres de la tarde y después de seis a diez de la noche así estuve cuatro años que bien después pude dejar de por la noche y me quedé con solamente de por la mañana ¿alguna vez algún trabajo de macho remacho herrero plomero carpintero ¿alguna vez te tocó hacer algún trabajo de super macho? no déjame ver esas manos déjame ver esas manos déjame ver esas manos los callitos que tienen son de de ejercicio de hacer ejercicio los callitos jamás no cuando yo trabajaba en la en la oficina de los camiones era sentado en una oficina con hombres todos y iba a ser una vez el trabajo de hombre de afuera físico y mi jefe me dijo tú no sirves para eso mejor quédate en la oficina haciendo tu trabajo ¿alguna vez a ti te pasó por la cabeza inclusive en alguno de esos trabajos que llegarías a ser una persona que pudieras arrastrar masas que pudieras influenciar de cierta manera en la vida de tantas personas como lo haces nunca soñaste con eso eso no estaba en tus planes eso no estaba en mis planes obviamente uno cuando es joven uno cuando es chiquitico mejor dicho te sientas a ver que si el show de Cristina en ese tiempo el show de Cristina hasta la ley y tú dices ay si un día yo estuviese ahí yo famoso o en don Francisco presenta ay si un día uno se pone a pensar y se pone a bobear cosas de niño ¿no? pero yo no es algo que yo me lo planee ni que era una obligación mía que yo tenía que hacer esto porque yo quería ser famoso nada de eso nunca pensé se dio gracias pero no es algo que lo tenía planeado incluso yo quería ser enfermero incluso no yo quería estudiar y todavía me gusta radiología pero bueno entonces empecé por la enfermería y bueno los planes del señor quería esto esto se me dio si los planes del señor quiere esta que yo sea millonario señor lo que usted diga a mí me gusta mucho de tu personalidad que tú hablas de tu pasado tu presente y de tu futuro lo hablas muy clara sin ningún tipo de problema ¿hay algún tema tabú en tu vida del que te cuesta trabajo hablar o que no te guste hablar? para nada yo no escondo nada ¿nada? no ¿alguna fobia a algo temor algún animal algún no es que la araña la araña no es que no es que no no le tengo miedo no es miedo pero es que no me gusta la araña ¿y qué te pasa con la cucaracha? no es mi mamá mi mamá mi mamá a mí me da asco pisarla yo la mato pero me da asco cuando la es cacho me da asco pero mi mamá si no la puede ver no la puede oler no la puede nada ni ver nada pero yo no yo la mato por ahí estuve averiguando también que tienes como una fobia o temor a morir joven ¿sabes qué? la tenía ¿ya la has ido perdiendo? la tenía hace años atrás si tú me hubieses preguntado cinco años cinco o seis años atrás tengo miedo de morirme tenía miedo a morirme joven ¿y hasta ¿hasta cuándo para ti una persona es joven? eh yo diría que 40 ahora mismo 40 después de los 40 ¿cómo le dirías a esa persona? eh una persona madura ¿y un anciano para ti a partir de qué? 70 ya 70 para adelante 70 para adelante una persona anciana porque de los 40 a los 60 y pico 65 eh todavía no duro todavía con un poquito más de dolores pero tienes lo tuyo todavía ya así que tienes esas tres eh clasificaciones bien definidas sí ¿y hasta cuándo te ves tú activo y con esa energía? realmente contéstame mira hacia el futuro y hasta 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 qué edad tú quieres verte así como como el pollito que te hemos sentado aquí ay no ay no tan viejo es una vida ridícula ¿qué pasaría una vida ridícula ¿qué pasaría a los 70 años te harían bullying por ejemplo como gallina vieja gallina vieja que le den candela ay tú te imaginas sí porque una pellejúa aquí ay señores está haciendo videos con 70 años no que rabia ridícula esa no me ay no estoy tratando de hacerlo todo para retirarme ya a lo que es los 45 llegando a los 50 obviamente ya cuando tú llegas a cierta edad no vas a seguir haciendo lo mismo que hacías hace 10 años lo mismo que hago hoy yo no lo hacía hace 10 años atrás claro que fue cuando empecé uno va cambiando su forma de hacer cosas a la vez que vas madurando que vas creciendo que vas viendo la vida de otra forma te ayudó a subir mucho de seguidor aquel video que grabamos en 2016 si todo el mundo me lo recuerda de vez en cuando sin embargo hoy tú casi que me superas casi por el doble en todas las redes sociales fíjate como es la vida pero eso no importa Robertico Robertico ¿cuántos seguidores hoy tiene Randy en Instagram por ejemplo? 2.5 2.5 millones ¿cuál es el video en Instagram que te lanza a la fama? ¿en Instagram? sí a lo mejor fue el mismo de Facebook no sé sí fue el mismo ¿cuál es? el mismo que se fue el que se fue viral el juego de gama ok vamos a ver ese video porque hay personas obviamente que siempre nos ven por primera vez a ti y a mí fíjate lo que me pasa en mi casa que es tu mosh es tu mosh me compré un juego de cuartos y entonces lo tuve que buscar a las 3 de la tarde sabiendo todo el mundo en mi casa que tengo que trabajar a las 6 entonces no puedo hacer ni nada para armar el juego a esto y se ve súper complicado y no puedo hacer absolutamente nada porque tengo que irme para el trabajo entonces tengo que armar el juego a esto de mi abuela para que ella pueda dormir entonces la pajar va a tener que dormir en el colchón en el piso no me parece entonces cuando yo voy a ir para el trabajo le digo por favor tú me puedes armar en la cama y luego lo que te puede me dice no yo voy a armar eso con la calle transensor mal hecha esa ¿me entiendes? cuéntame de ese video a quién se le ocurrió de quién es la idea tú nunca pensaste que eso se fuera a inspirar era una pajarería yo formando una mariconfianza en mi carro bravo por culpa de mi abuela y mira eso fue lo que pasó lo pusieron en muchos lugares te cambió la vida ¿qué? en Facebook hoy ¿cuánto tienes? 2.5 en Instagram en Facebook 1.7 ahí estoy estancadito porque estuve un año baneado por un video entonces empecé a bajar y bajar y bajar ¿qué video fue ese? un video donde le dije en un video una comedia que la comedia la llevaba le dije a un muchacho violame Dios y me lo banearon me bloquearon Facebook por un año Dios y entonces ahora tengo que empezar a bajarlo de nuevo Tito 3.5 3.5 en Tito ¿cuál es el video que más girarse de ahí? ay la verdad que uno el más estúpido que te puedas imaginar ¿cuál? uno que le abro las patas le abro las patas a un macho que está rico para coger mi espejuelo y me lo pongo ya vamos a ver ese video lo vemos claro mira para ahí ¿qué crees de Tito? esa plataforma tan loca que nadie pensó que hoy fuera a dominar el mercado de las redes lo que no se hace viral en Tito es muy difícil que se haga viral en otros lugares cuéntame ¿alguna vez pensaste tú eso? no incluso yo entro súper tarde a Tito porque yo no yo estaba renuente yo yo no me gusta es una cosa que no me gusta no me gusta pero bueno uno tiene que evolucionar con con las redes y Tito me ha ido bien muy bien la verdad no me gusta no me gusta esa plataforma pero me ha ido bien yo también entré bastante tarde de hecho no la no la conozco lo que vamos a poner pedacitos de de video de otra pero hay que estar montado arriba de eso porque increíblemente hay gente que nada más que consume Tito no entra a Instagram no entra a Facebook que el mundo tan loco como hay mucha gente que entra a Facebook solamente y no entran no tienen Instagram porque yo lo leo en los comentarios así mismo es y inclusive no sé si te has dado cuenta que comentan más los clientes de Facebook que los de Instagram son menos orgullosos en Instagram es como que hay un orgullo no voy a un like no voy a un comentario pero Facebook como que la gente es más como digo es más de pueblo son plataformas diferentes yo digo que en Facebook están las personas ya un poquito más maduras de 30 a 35 en adelante ya en Instagram están para abajo 25 a 34 y ya Tito desde los 12 años 10 años 8 años no desde los 7 años antes de Tito ya hemos llegado a un punto que ya han querido hasta incorporar tres baños por ahí en los lugares es una pregunta que te quiero hacer no sé a lo mejor para ti es algo tonta pero me llama la curiosidad llegas a un lugar y hay tres baños y hay una saijita un pantalón y un signo raro ¿a dónde entras pollito? ¿a dónde entras raro? normalmente yo no entro en los baños ¿no te creo? pero si entro voy a de los hombres porque yo soy hombre ahora cuando yo estaba en la escuela a mí me daba como un poquito de miedo entrar al baño de los niños porque no sé sentí que me iban a hacer bullying por ser pájaro ¿alguna vez te trataron de como decíamos en Cuba de meterte una cañona o un con fuerza aprovechándose de tu pero ya fue adulta ya fue adulto y creo fue en Panamá no te creo cuéntame eso nada un momentito en Panamá entré al baño en aeropuerto quiste ese pipi y vi un movimiento raro ahí y no sé me dijeron me he pagado me cogieron por la mano y ay niño si estuvieras bueno pero no 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 te creo como que te cayeron atrás para el baño no que me cayeron atrás estaba había había gente ahí dentro del baño haciendo sus cosas ahí y uno me jaló por el brazo y ay no ¿qué es esto? tengo que ir al aeropuerto de Panamá que bueno mira tiene un buen aeropuerto de Panamá ay que moda pero no te hemos visto modelar varias veces en vestido ¿cómo te sientes más cómodo? ¿así o vestido de hombre? ay no vestido de hombre ay mira que por cierto disculpa que te interrumpa te ves muy bien en vestido de mujer te salvas que soy casado y que tengo 53 ya no tengo tiempo para eso gracias pero bueno pero cuéntame cuéntame cuando te pones ese vestido ¿qué es? yo digo que ese es mi momento para yo ser mujer para ser putonga para sacar todo lo que normalmente uno no puede sacar vestido de hombre porque si no ya te ves lo que pienso yo y se respeta ya te ves ridículo entonces por ejemplo un día vestido de mujer ahí es cuando yo puedo aprovechar y tengo ganas de ponerme uñas postizas y me pongo las uñas postizas o como estoy vestido de mujer quiero ponerme unos perros tacones eso no lo voy a hacer vestido de hombre no voy a vestirme de hombre porque me voy a poner unos tacones porque me voy a ver ridículo es lo que pienso yo ahora te voy a hacer una pregunta un poco más personal para ti ¿qué es lo que sería un gancho seductor para un hombre en este caso inclusive que nunca haya tenido una experiencia heterosexual homosexual que un hombre se transforme para ti ¿qué es lo que más le puede llamar la atención a otro hombre? una peluca un vestido unas uñas algún detalle que tú sabes que es por donde mueren los tipos que no andan muy definidos tú dices el que no está muy definido me doy cuenta enseguida nada más que yo hago esto eso como dice usted usted tiene una vista larga o un rayo x muy larga exacto y para ti ¿cuál es el es decir la carnada más efectiva? estar bien vestida bien vestida que si sexy verte estoy hablando de mi casa de mi casa no puedo hablar por otra gente porque me ha pasado que los los he enganchado dos veces en dos ocasiones nada más público yo estaba vestido de mujer pero ese día pasa cuerpo cara pelón todo y sabían igual te querían ir conmigo ¿tienes la capacidad de diferenciar solamente por una mirada quién te está mirando por curiosidad y quién por modo? claro claro un momento tú me estás mirando yo te hice un look un guiñadito me miraste la cara porque te hiciste el loco vieron la cara de nuevo te miro de nuevo te miro de arriba de abajo otro guiñadito te quedaste mirando te fui de pato y no completo mira a ver si el cámara mío no ya no ya no ya yo soy una persona castada lo siento en otra ocasión si estuviese soltera bueno pero ¿cuántos videos hay que publicar a la semana para llegar a la cantidad de seguidores que hoy tiene? no es cuántos videos pongas es el video que pongas que te lleve a cierta cantidad de números pero es que es que volvemos donde ahorita es que a veces lo que uno más elabora y piensa que va a tener un resultado no lo tiene y a veces en la cama tú haces así entonces es muy loco es muy loco a veces pero eso es ahora no es como antes antes videos que yo ponía videos que obligatoriamente llegaban a mi yo para ti ¿cuál es la clave de tu éxito? para ti ¿cuál tú crees que ha sido la clave de tu éxito? seguir haciendo lo que estoy haciendo y me he mantenido por 10 años así no es llegar sino mantenerse y me he mantenido y me sigo manteniendo así que lo que estoy haciendo está bien y es lo mismo que siento que sigo haciendo desde hace muchos años pero con un poquito de mejoría ahora que tú hablas de hace muchos años te oí decir una vez que quería ser padre claro pero quería ser padre con una mujer tener el acto sensual y el proceso ¿en qué momento? nunca dije eso nunca búscame el video donde yo dije no, no, no no lo estoy afirmando estoy preguntando no el proceso para ser padre ¿cómo lo tienes concebido? mi amor mira está en un banco de esperma ok ajá lo pones en un vientre ella queda embarazada es mío ok es todo ya en ese momento no aclaraste en ese momento no aclaraste no, ya dije ya lo probé y no me gustó bueno pero en ese momento no, pero es un sueño es una meta que tú tienes de ser padre que a lo mejor tú puedes coger y decir Dios mío me voy a emborrachar no, si yo me emborracho eso no funciona para nadie y mucho menos una mujer imagínate tú tienes una relación hace tres años y hace un año que te casaste hey ¿quién le pidió matrimonio a quién? él a mí cuéntame de eso porque él a ti se te adelantó o no esperaba que te lo pidiera en ese momento cuéntame de eso no, yo no esperaba que me lo pidiera no, incluso yo pensé que fue muy rápido fue algo algo así random de momento vamos a un barco y entonces le nació y se dio incluso yo me demoré nos demoramos unos cuantos meses normalmente uno a los seis meses ya se está casando ya yo me demoré mucho más no me cuento cuánto pero yo me demoré mucho más para casarme porque yo quería saber si de verdad iba a funcionar porque por mí en ese momento que tú dices sí, yo quiero yo quería casarme pero bueno hay que pasarle el tiempo lo que voy preparando esto y lo otro a ver si todavía estamos y se dio y hasta ahora seguimos y que sea para muchos años porque no quiero casarme cuando quiero casarme de nuevo y hasta cuándo qué bueno ¿quién estaba en el altar esperando por quién? él estaba esperando por mí ella salió primero eso es parece una pregunta tonta pero para mí tiene toda la intención y por tu respuesta mucha gente debe dejar claro más o menos lo mismo que yo quiero saber no necesariamente porque podríamos haber salido los dos a la misma vez pero en este caso yo quería que saliera con su hermana y yo iba a salir con mi papá me llama la atención algo que los dos se visten en la boda con ropa masculina claro porque tú sabes que te quedan también los vestidos de mujer y que te ves también cuando te transformas ¿por qué no usar un vestido de novia? todo el mundo esperaba que yo me vistiera de mujer pero yo no voy a coger un día tan importante en mi vida para casarme de una forma que no vivo así mi vida es real no vivo así cuando yo me visto de mujer es por un trabajo porque tengo que tirarme una foto porque tengo que hacer un contenido es porque tengo que hacer algo no es porque yo ay hoy me quiero levantar me voy a poner tacones no incluso yo alargo mucho los días que tenga yo que vestirme de mujer para hacerlo todo en un solo día y ya porque eso es un dolor de cabeza estar en tacones estar en tacones eso es un dolor de cabeza no tengo una mujer pues yo no puedo yo no puedo y los tacones míos no son bajitos todos son altos demasiado altos yo me exijo como cuando me visto mujer yo me exijo mucho entonces mi maquillaje tiene que estar intacto el pelo y son dos y tres cambios de pelo la ropa no sé cuántos cambios de ropa entonces por lo tanto un solo día es suficiente yo puedo vivir así yo no pudiese vivir así que bueno y en la casa quien lleva los pantalones todo depende ve porque yo puedo tener moño virado esta mente le puede tener el moño virado entonces ninguno de vos tiene los pantalones pero todo depende aquí nadie es el que tiene los pantalones porque no me llama la atención algo que tú al estar metido y vivir del mundo este de crear contenido hay pocas parejas del mismo sexo hombre que se dediquen a hacer videos así como blog como reality ya que tú tienes las herramientas tienes los seguidores no te da el morbo como de hacer una continuidad de videos de su vida personal ahora que tienes el nuevo matrimonio o la nueva relación perdón no nunca te va a pasar nunca te ve no ustedes han hecho algún que otro video que yo lo he visto pero sí pero no no es algo que voy a ponerle a las personas un pedacito de algo de la boda porque hay personas que no saben quién es tu pareja actual y quiero que se enteren por esta noche o por este día o por esta tarde no sé en el horario que están viendo el programa ¿me das permiso para poner algo de la boda? adelante ok mira para allá ¿qué siente un hombre al estarse casando con otro hombre y saber que tiene todas las miradas arriba de ti ¿qué siente una persona? presión desahogo alivio estrés fue uno de los días más felices de mi vida estaba con toda la gente que me quiere todas las personas que yo invité estaban ahí las que faltaron faltaron problemas de ellos pero yo yo me sentí muy pero muy 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 bien no me acuerdo de ese día la verdad no me acuerdo de nada lo único que me acuerdo es el camino al altar ¿cómo que no te acuerdas de nada? porque todo fue demasiado rápido todo fue demasiado rápido no fue tan rápido nada fue desde las 3 de la tarde hasta las 12 se te hizo corto se me hizo demasiado corto lo único que yo me acuerdo así es el camino al altar caminando con mi mamá viendo a todo el mundo al costado y la ceremonia ya después de eso yo no me acuerdo más nada no me acuerdo más nada porque todo pasó demasiado rápido era foto para aquí baile para acá esto lo otro nosotros vemos el video de vez en cuando para acordarnos porque no nos acordamos de muchas cosas has hecho colaboraciones con muchas personas de hecho es parte de tu éxito en las redes yo creo que colaborar con personas a veces que tengan hasta menos seguidores que uno lo ayuda mucho a llegar a un público que no es de uno claro pero me llama la atención que tienes una colaboración reciente con la diosa que también la tuve por acá te dio un placer y es amiga mía también quiero que me hables un poquito de ese video que hiciste con la diosa que tal trabajar con ella a mi me gusta trabajar con ella incluso déjame te digo una cosa la gente cuando vieron o sea las personas cercanas a mí cuando vieron mi video yo estando con la diosa grabando con la diosa me dijeron ay no no te vas a hablar con ella que bajita que vulgar pues mira ella conmigo se vuelto súper que bien no es esa persona así que ustedes se imaginan y estoy también en una etapa de mi vida que tú tienes que hacer yo voy a hablar alto tranquilo estoy en una etapa de mi vida que tú tienes que hacer lo que te conviene y no lo que tú quieras por lo tanto si la diosa hoy en día tiene vistas yo voy a grabar con la diosa si hoy en día Robertico tiene muchas vistas yo voy a grabar con Robertico está claro independientemente independientemente de la persona que es me parece muy bien si porque lo que parece lo que para una persona lo que para una persona es feo para otro es lindo y lo que para una persona es excéntrico para otro es normal en este mundo que vivimos nosotros nosotros no podemos tener esos tabús ni estar mirando con ese ojo para nada porque nos quedamos estancados y no no voy a hacer esto con esto porque me vas a decir tal cosa no 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 y al final siempre va a haber gente que nos quiera siempre va a haber gente que nos odie ¿pensarías tú? ¿has pensado alguna vez en cantar? niño con esta voz otra vez no sé vamos a respetarnos pero es que hoy en día hay tanta tecnología cualquiera canta cualquiera canta entonces nunca no tengo voz para cantar no me gustaría cantar tampoco yo canto pero se escucha mal ¿qué le falta a ¿qué le falta a Pollo Tropical por hacer? de papá has hecho teatro has hecho televisión yo he hecho de todo papá yo he hecho de todo lo único que falta es ser papá ya ya y bueno pero no es algo que quiero quiero mucho un negocio no 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 soy una persona de negocio no soy una persona que quiere tener esa responsabilidad de un negocio no yo le dije a mi esposo yo te voy yo te voy a tratar vamos a decirlo claro yo te voy a mantener por este tiempo por este tiempo tú vas a trabajar y te vas a preparar cuando termines que estás trabajando me voy a retirar y tú me vas a mantener y exactamente va pasando por ahí el ahora es realto está vendiendo como quiera yo solté una cantidad de gente y estoy ahora echando mi casa y me fresco ¿y qué tipo de negocio te ha pasado por la cabeza? uno que yo quería abrir que sí me gustaría abrir es una una clínica ¿de? doctor primario ok de doctor no una clínica estética ajá porque es algo que me gusta y yo sé que voy a estar ahí qué bien eso es una responsabilidad que si acaso sí quiero pero no quiero ninguna responsabilidad bueno si te voy a después y quieres montar algo sobre el tema de los restaurantes cafeterías y centros nocturnos ahí yo no tengo un poblado pero tengo dos o tres añitos de experiencia y te puedo ayudar dos o tres añitos agradecerte que hayas ido por el restaurante que te haya gustado la comida tienen que ir porque la comida es riquísima mi amor y si comes la burrata comes el preciuto y la sangría date quieta además me sorprendiste porque lo digo públicamente a veces uno invita a personas pero Pollito llegó solo a mí no llegó llegó sin avisar y es mejor a veces que las personas vayan por su por su gusto y no por el compromiso de que tengo que ir porque me invito que bueno muchas gracias te lo agradezco a mí yo hago eso mucho ya cuando me invitan ya me siento ya en coño me invito tengo que ir ok está bien pero cuando yo voy a los restaurantes cuando me invitan voy un día random así voy me aparezco ya si tú no has ido estoy en el Westland Mall frente al parqueo entre la tienda H&M y Macy con un espacio espectacular siempre hay un espacio para parquear y una terraza súper acogedora el patio live en Jallalía ha sido un tremendísimo honor tenerte aquí sé que tienes el tiempo súper complicado ¿sí? pero siempre sacas un pedacito para tus amigos espero volver a verte en el patio y que me invites a tu podcast ¿tienes nombre de podcast? no lo voy a llamar simplemente podcast de Pollito que bueno yo pienso que con eso sobra suficiente entonces yo siempre termino de la misma manera yo digo doy tú dices la tercera yo creo que para mí hoy ha sido una buenas noches buenas noches buenas noches morro es tigo y la pasa morringo que mira que pasan los años y sigue siendo estivo